que tal amigos en estas fechas de fiestas posadas colores y sabores donde todo el mundo tiene la mente ocupada en mil y un cosas debemos también darnos el tiempo para decidir si es que aún no lo hacemos de armar los lotes para la siguiente temporada sé que muchos ya lo hicieron pero hay otros que aún no es por eso que me gustaría antes de armar sus lotes se den el tiempo de pensarlo bien no sólo es juntar el gallo con las gallinas y ya debemos hacerlo con cuidado francamente es la parte que más se me dificulta porque aunque conozco mis líneas a año con año se me presenta este dilema uno debe basarse en resultados anteriores y seguir con la fórmula de lo que está funcionando pero también uno debe darse el lujo de experimentar nuevas cosas cuando uno ve a sus aves tiene en mente un rompecabezas donde las piezas son gallos y gallinas y muchas veces trata de armarlo imaginando cómo serán los futuros pollos y aunque ya conozcas bien a tus aves el resultado no siempre será lo esperado en cualquier ámbito trata de dar lo mejor de ti y si de gallo se refiere siempre mete lo mejor con lo mejor tengo amigos que me preguntan si es bueno cruzar un gallo fino con una gallinita de medio pelo o viceversa e ir mejorando las aves de manera gradual creo yo que todos cuando empezamos nos hemos hecho esa pregunta y bueno en base a resultados les diré que no pierdan su tiempo es un proceso muy largo y si de plano no tienes un gallo o una gallina de calidad para hacer tus cruzas no las hagas sé que habrá personas que han tenido buenos resultados pero la gran mayoría no lo bueno no es barato muchas veces nuestros ánimos superan a la lógica y acabamos comprando algo que no es de muy buena calidad pero a la larga y al ver los resultados es donde llega la desilusión como se dice lo barato sale caro y si pones en la balanza el costo de tu ave el alimento vacunas vitaminas desparasitantes su jaulita etcétera y sobre todo el tiempo que invertiste te darás cuenta que salió más caro y hubiera sido mejor esperarte todo ese tiempo juntar esa lanita y haber comprado algo de calidad sabes aún estás a tiempo para muchos la temporada apenas empieza y si de plano no te gusta lo que ves en tu gallera es hora de reflexionar tómate tu tiempo y espera tener algo que realmente te satisfaga para entonces sí darle otro rumbo a tu gallera mis amigos ya saben como siempre mis mejores deseos en sus proyectos si tienes una pregunta déjamela en la caja de comentarios y con gusto haré un vídeo al respecto quiero mandar saludos a a fernando sánchez a cael moreno a eric de los santos del partido cervantes de santa bárbara hidalgo al partido la búsqueda de san jose iturbide guanajuato a danilo carvajal de república dominicana a jose rodolfo zapata al partido el temerario y a adal ascensión chávez mis amigos muchas gracias y recuerden que si están donde hay gallos están en el lugar correcto les deseo una feliz navidad saludos